Tras el atentado contra las instalaciones de la Fiscalía el día anterior, se desarrolló un consejo municipal con la presencia de la Fuerza Pública y las autoridades locales, en donde se practicaron algunos acuerdos que permitan garantizar la seguridad y tranquilidad en el municipio. Con las fuerzas militares se llegó que van a aumentar el pie de fuerza de los hombres en el municipio de Ocaña, desde anoche el ejército está haciendo patrullaje por todo el municipio y sus alrededores. Con la Policía Nacional y con los cuerpos de inteligencia se concluyó que ya están haciendo investigaciones y desde luego ya hay unos presuntos indicios, pero pues no podemos decir nada porque esto hace parte del proceso de investigación. Con la Policía y con las demás especialidades que tiene la Policía Nacional, pues están haciendo operativos, con el área de tránsito también se van a hacer más operativos. Esto con el fin de qué, de evitar esos posibles personas que de pronto llevan algún artefacto o algún arma, pues hacer esas requisas y poder evitar esas situaciones. Además, también como conclusión y compromiso, se quedó que se van a adquirir unas cámaras de seguridad para los diferentes establecimientos públicos que funcionan en el municipio, como es la Fiscalía, ellos se comprometen a hacer su inversión en las cámaras de seguridad hacia el exterior. La Alcaldía Municipal también se ha comprometido con la empresa AGM a que se ilumine esos espacios que se encuentran en oscuridad. Se pudo establecer que se tenía el rumor sobre algunos hechos en contra de la entidad. Había un indicio que se podía presentar, pero no se tenía claridad en qué sitio y los organismos, pues las fuerzas militares, el ejército y los organismos de socorro, pues estaban un poco alertas sobre la situación, pero pues como son muchos establecimientos donde funcionan todas estas entidades del Estado, pues es a veces complejo. Para nadie es un secreto que generan zozobra. Efectivamente, se pudo haber más una afectación mayor porque esos artefactos explosivos fueron lanzados por X o Y motivo, pudo haber caído a un vecino. Entonces, hubiera sido más grande la afectación afortunadamente y gracias a Dios, pues no pasó a mayores. Desde luego, todo ese equipo de inteligencia, de antiexplosivos, inclusive la SIGIN y la Fiscalía, ya hicieron, en el mismo momento hicieron el acordonamiento del sitio y se hicieron las pesquisas y desde luego se pudieron ubicar otros artefactos explosivos que estaban en el sitio y que no alcanzaron a explotar y con los antiexplosivos, pues se pudieron neutralizar. Ante esta situación, se busca que la comunidad alerte de manera oportuna a las autoridades para evitar que se presenten estas situaciones que alteran el orden público en la localidad, pues de haberse activado las demás cargas explosivas, se habría generado una tragedia en esta importante zona residencial de Ocaña. ¡Gracias!